Si me voy, no me voy Vuelva, vamos a ver Y si me voy, no va un tento Y si me voy, no me voy No hay tiempo Pero no dejes Y si me voy, no me voy Y si me voy, no me voy Y se murió en el vertiero Hay que poner cada grande Y se murió en el vertiero Y se murió en el vertiero Y si me voy, no me voy Y se murió en el vertiero Y se murió en el vertiero Y se murió en el vertiero